Los venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro serán los más afectados con la repatriación acordada entre Estados Unidos y Panamá, la cual iniciará este martes 20 de agosto. Este martes 20 de agosto comenzarán los vuelos financiados por Estados Unidos para devolver a los migrantes que crucen la selva del Darién, la frontera entre Panamá y Colombia. Así lo anunció el presidente panameño José Raúl Mulino. Lo lamento en el alma, sinceramente porque sé por qué muchos de ellos huyen. La crisis política de Venezuela los está ahorcando, agregó así el presidente de Panamá José Raúl Mulino. Además reiteró que esos vuelos de retorno de migrantes están financiados por los Estados Unidos, sin costo alguno para Panamá, porque es su problema. La frontera está en el Darién, no en Texas. Es una situación triste porque son seres humanos. Para comenzar hay familias desgarradas, niños de 5 o 6 años que sus padres han muerto en la travesía y ahora los tenemos en albergues en Panamá, que no sabemos quiénes son ni cómo se llaman, expresó así el presidente Mulino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.